Con permiso, vamos a dar inicio a la conferencia de prensa. Les pido por favor colocar sus teléfonos en silencio y vamos a darle la palabra al Chairman del Board de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, el señor Tony Costa. ¿Quién va a dar unas palabras? Bueno, bienvenidos a todos aquí a esta conferencia de prensa. Hoy estamos aquí estrenando las oficinas, así que bienvenidos aquí a ayudarnos a estrenarla con este proyecto que hemos empezado. La Fundación de Derechos Humanos en Cuba se dedica principalmente a atender y a respaldar a todos los movimientos de opositores dentro de Cuba. Y para eso tenemos un sinnúmero de proyectos, pero hoy queremos enfatizar un nuevo proyecto que hemos lanzado. Y lo hemos lanzado después de ver la inspiración de nuestro amigo, el abogado Willy, que se ha dedicado a través del tiempo a tener un programa para tratar de quitar un poco de la opresión a los disidentes dentro de Cuba con la represión. Y eso es de lo que se trata el proyecto que estamos empezando y priorizando en este momento y que estamos en la etapa inicial, pero no va a ser como dice Raúl Castro, que los cambios son, como él dice, sin prisa pero con pausa. Nosotros con prisa y sin pausa. O sea, queremos transformarlo de una forma que sea, que les dé cabida a los opresores, a los disidentes en Cuba, de que no sufran los atropellos que se han acentuado mucho más, según tenemos entendido, después de la visita de Obama a Cuba. Y para explicar esto, el programa y en detalle, aquí tenemos a Juan Antonio que va a venir y a Willy. Por favor, vengan para acá para que ustedes expliquen. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los medios que han venido hasta aquí a esta conferencia. Me sumo a las palabras de Tony dándole la bienvenida a nuestro nuevo local aquí en el borde fronterizo con Coral Gable. No necesitamos visa para pasar, pero estamos aquí mismo al borde. Nosotros tenemos nuevos proyectos en la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Tenemos varios nuevos proyectos. Pero como dijo el director de la Junta, hemos decidido en la actual coyuntura de Cuba darle prioridad a este que tiene que ver con el problema de la represión. Y que queremos orientar de un punto de vista preventivo, disuasivo y pedagógico, por decirlo de alguna manera. Cada vez que ha habido una crisis, una profundización, porque casi que hay una crisis latente siempre económica y social en Cuba, cada vez que ha habido una profundización de esa crisis, llámese periodo especial o llámese de otra manera, eso ha ido acompañado de un recrudecimiento de la tendencia latente que siempre existe también en Cuba, al exo, para tratar de que la población de escapar de esas circunstancias. Pero también ha habido protestas, ha habido explosiones sociales, ha habido distintas manifestaciones de descontento y también entonces estos periodos de crisis y estos periodos de exo posibles han coincidido con etapas de incremento y extensión de la brutalidad de la represión y de las áreas que esa represión cubre. Generalmente hablamos de represión y por supuesto lo primero que nos viene a la mente es la imagen de una persona torturada, una persona golpeada, pero también hay toda una serie de métodos represivos que emplea un Estado totalitario. Hay toda una maquinaria represiva que incluye por una parte el sistema legal, comenzando por la Constitución, que no está para proteger al ciudadano frente al Estado, sino para proteger al Estado frente a los ciudadanos. Está en el sistema mismo, que no tiene poderes independientes. Muchas veces hay voceros de la Cancillería cubana que dicen bueno, pero relaciones de derechos humanos hay en todo el mundo, pero con una pequeña diferencia. Cuando se trata de una sociedad abierta, si un policía rocía gas pimienta a un grupo de manifestantes, ese grupo de manifestantes toma la foto, la lleva a los periódicos, interviene en programas de radio y de prensa, pone una denuncia legal en un tribunal independiente y eventualmente recibe una incluso compensación financiera considerable, como sucedió con los que protestaban en Wall Street. Pero eso no es el caso de Cuba. En el caso de Cuba, el que se atreva a sacar una cámara también recibe golpe. El que se atreva a ir a un médico, el médico le va a decir que no le puede dar un certificado porque la policía secreta vino y le dijo que no se lo diera. El que vaya a un tribunal le van a decir que no reciben su denuncia. El que vaya a una estación de policía le van a decir exactamente lo mismo. Y por lo tanto, hay una sensación de que el ciudadano está inerme, está impotente, está totalmente vulnerable a la represión del Estado. Nosotros queremos cambiar ese equilibrio, queremos corregir esa balanza. Queremos darle a las personas que sufren distintos tipos de represiones, que en unos casos son estas violentas a las que me he referido antes, pero en otros casos son profesores universitarios que son expulsados de sus cátedras por opiniones políticas, son científicos que son expulsados de sus centros de trabajo porque mantienen una relación personal de amistad con un disidente. O sea, la extensión de las formas represivas que tiene el gobierno cubano abarca todos los campos de la sociedad, controlan todos los periódicos, controlan todos los medios de prensa, controlan todos los tribunales, controlan la policía, controlan todos los centros de trabajo, controlan las formas en que el ciudadano puede promoverse, controlan los centros de estudios superiores a los cuales no pueden ir las personas que se manifiesten de manera contraria al estatus quo que existe en Cuba, porque supuestamente las universidades son para los revolucionarios, a pesar de que eso no está en la Constitución. Y de esa manera, pues, nosotros queremos incidir en cambiar esa relación. Y vamos a comenzar por lo que es la represión violenta. En ese sentido, como dijo Tony Costa, nosotros no vamos a inventar un nuevo proyecto, nosotros estudiamos aquellos proyectos que han estado denunciando estas cosas, que han estado recogiendo información sobre estos temas antes, en particular la iniciativa Repression ID del grupo de distinguidos abogados cubanos americanos, que representa aquí hoy el amigo y abogado Willy Allen. Por otra parte, vamos a recibir la colaboración del Instituto de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo, vamos a recibir la colaboración de los documentos que viene procesando Archivo Cuba, y vamos también a establecer relaciones de colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil en Cuba, algunas de las cuales nos honran aquí con su presencia, como es el caso de Iván, que se me olvida tu apellido en este momento, Iván de Carrillo, que representa el movimiento sindicalista libre, como es el caso de José Daniel Ferrer, que todos conocemos que es un líder, una de las principales, no quiero decir la principal porque después me van a acusar de discriminación, organización de oposición en Cuba, la más masiva en este momento. Tenemos el honor de que con nosotros trabaja un enlace de las damas de blanco para colaborar con la fundación, que es el caso de Alizanabria, que está aquí con nosotros también, y ellos nos van a ayudar con este proyecto de diversas formas. También el proyecto intenta en esta ocasión no solamente identificar represores que actúan en Cuba, sino aquellos que son productos de exportación del sistema represivo cubano a Venezuela. O sea, apoyándonos en la colaboración con instituciones venezolanas, queremos también identificar la responsabilidad que tienen los asesores cubanos en represión, que en este momento están trabajando con el gobierno venezolano en reprimir las expresiones cívicas de la ciudadanía en ese país. Dicho todo esto, repito, nosotros no queremos que esto se convierta en un buzón para las víctimas. No se trata de que las víctimas nos manden sus denuncias, sino que se convierta en un buzón para la ciudadanía. Un buzón que abarque al anticomunista e incluso al comunista que no comparte estos métodos represivos. Un buzón que le permite a una víctima expresar lo que le ha sucedido, pero que le permita también incluso a un miembro de los cuerpos represivos que quiera desasociarse de lo que está sucediendo en su ministerio, explicar, decir, nombrar las cosas que están sucediendo de forma que contribuya tempranamente, oportunamente. No el día de mañana. No es un problema de repetirse mañana. Es un problema de que desde hoy asuman una posición cívica, una posición ética. No lo estamos llamando a asumir otra ideología, sino una posición ética, una posición moral, frente a sus hermanos cubanos y hermanas cubanas. La otra cuestión es que este proyecto tiene un carácter también educativo y por eso cuando se explique el contenido del website, ustedes verán que nosotros vamos a poner ahí una cantidad de documentos que no se relacionan necesariamente directamente con los casos de violaciones de derechos humanos, sino que tienen una naturaleza general. Entre las cosas que están en el website, está el artículo primero de la Convención contra la Tortura y Tratos Degradantes de Naciones Unidas, suscrito por Cuba, que no ha suscrito, por supuesto, el protocolo adicional, que es el que le permitiría a los relatores acceder libremente, inspeccionar si están o no cumpliendo con las cláusulas del convenio que ellos mismos firmaron. Pero al haber suscrito ese convenio por demagogia internacional, ellos se están haciendo responsables de aplicar las cláusulas de ese convenio en Cuba. Y ahí se explica claramente que no es solo la violencia física la causa de que un acto determinado se clasifique como tortura, que hay también presiones morales, presiones psicológicas, y que el conjunto de todas esas presiones, siempre que partan de autoridades públicas, o de personas que actúan bajo la coacción o inducción de autoridades públicas, para presionar a otras personas que tienen opiniones diferentes, o que están ejerciendo sus derechos humanos. Todas esas personas son encausables por tortura. Y la tortura es un crimen que, como dicen los abogados, no prescribe. De aquí a 30, 40, 50 años, si usted torturó a alguien, lo pueden ir a buscar. Y lo pueden ir a buscar en cualquier lugar del mundo. Si esa persona vino a vivir acá o a Europa, lo pueden deportar. Una vez que se encauce, se establezca el causo, le pueden pedir que retorne a su país para enfrentar causas criminales, o lo pueden enviar a una corte internacional para que enfrente causas criminales. Nosotros no queremos que eso ocurra. El objetivo de esto no es mandar gente a la cárcel, no es mandar gente a los tribunales. Entonces, nosotros lo que realmente queremos es que, en honor a la moral, en honor a la ética, en honor a la integridad humana, las personas que han dedicado parte de su vida a una causa en la que creyeron, no se mezclen en este tipo de actividades. Que rehúsen participar en usar la violencia contra otros ciudadanos pacíficos, que lo único que hacen es expresar su inconformidad con el estatus quo vigente. Y ese es el sentido educativo de todo eso. Queremos recordarles en ese sentido, en esa pedagogía contra la represión, de que cuando uno comete una acción de esta naturaleza, ese crimen es de responsabilidad individual e intransferible. O sea, ese fue el principio que se sentó jurídicamente a nivel internacional desde los procesos contra los nazis en Nuremberg. O sea, mucha gente de aquellos criminales de guerra dijeron, no, pero yo cumplía órdenes superiores, yo era un militar, tenía que cumplir órdenes superiores, yo era un juez, tenía que cumplir órdenes superiores. Le dijeron, no, no, no. Bueno, cuando son crímenes de esta naturaleza, usted asume una responsabilidad individual que no es transferible y que no prescribe, que nunca vence. Que de aquí a 20, 30, 40, 50 años, usted todavía puede ser encauzado. Como ha resultado el caso de algunos criminales de guerra nazi, que todavía, recuerdo hace poco, uno que era custodio en Auschwitz, y lo fueron a buscar y el tipo dijo, no, yo nunca maté a nadie, y decía, pero usted era custodio en Auschwitz y sabía lo que estaba pasando. Y lo condenaron cuando ya, evidentemente, morirá en prisión, porque ya es un hombre que tiene 90 y tantos años. Entonces, como resumen, de nuevo, el objetivo nuestro es disuadir, es frenar la maquinaria represiva en un momento coyuntural en que el gobierno cubano está inclinado, si atendemos la experiencia histórica, a usarlo. El régimen cubano es bastante poco eficiente en dar comida, pero es muy eficiente en dar palos. Y nosotros queremos que, en esta ocasión, resuelva el problema de la comida, se lo va a resolver, si prefieren irse que se vayan, pero el asunto está en que lo que nosotros no queremos y no vamos a quedarnos con los brazos cruzados, es en ver a la población cubana recibiendo palos en medio de una crisis económica y social de la que los ciudadanos no son responsables. Entonces, con esto, le quisiera pasar la palabra a mi amigo Juli Allen para que él explique, desde su especialidad, además, todas las consecuencias que estas cosas tienen a veces. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por asistir y por venir aquí. Le doy las gracias también a la Fundación por incluir el proyecto nuestro, Represión IT, en esta nueva iniciativa de ello. Mire, cuando nosotros comenzamos Represión IT hace varios años, la idea era de usar los medios de la prensa, las redes sociales, para demostrar y enseñar las caras de las personas que participaban en actos de represión en Cuba. Y en parte, por lo menos con la comunicación que hemos tenido con disidentes en Cuba, eso ayudó. Ayudó que personas que reprimían, pues cambiaban como lucían cuando participaban en actos de represión, cambió la preocupación de las cámaras. En este momento, posiblemente, el arma más fuerte que existe contra el régimen de Cuba son los teléfonos, los teléfonos con cámaras. Yo he escuchado que en demostración lo primero que los agentes de seguridad hacen es buscar y recoger los teléfonos que tienen los ciudadanos que participan en actos en Cuba. Para mí, eso demuestra que las fotografías que se toman, los videos que se toman en los actos de represión tienen un impacto interno en Cuba. También es necesario, y parte de lo que Juan Antonio hablaba de la parte educacional, participar en un acto de repudio es ser parte de un gobierno que tortura, es ser parte de una actividad que tiene consecuencias enormes si tú deseas migrar y venir a los Estados Unidos. Muchas personas que yo he entrevistado y hablan de que participaron en actos de repudio y dicen que tuvieron que participar en actos de repudio para poder salir de Cuba para poder tener algún tipo de beneficio. Bueno, eso no es una excusa. Cuando hablan de lo que ocurrió en Nuremberg, no solamente se habla de los asesinos, pero también de las personas que cubrieron, que ayudaron y que participaron en actividades. Cuando tú miras la planilla de visa para los Estados Unidos, cuando tú miras la planilla de residencia para los Estados Unidos, te preguntan claramente si usted alguna vez ha participado en actividades de represión, que si tú alguna vez has atacado o prevenido a una persona de expresar sus ideas por cualquier tipo de actividad, no solamente paramilitar, pero solamente de participar en actos de discriminación y persecución. Cuando tú llegas de Cuba y tú tomaste parte en actos de repudio, cuando tú fuiste la persona que arrastró una dama de blanco en la caminata de los domingos, cuando tú fuiste la persona que fue a la casa de un disidente y le tiró piedras y lo atacó y lo amenazó, eso es un ataque contra la persona por su posición política, por su raza, por su religión. Y eso te prohíbe a ti de ser residente de los Estados Unidos. Y cuando tú mientes en esa aplicación y tu mentira se descubre, te pueden deportar de los Estados Unidos y esas mentiras nunca proscriben. Si tú mentiste de que fuiste miembro del Partido Comunista, si tú mentiste de que fuiste miembro de la Unión de Jóvenes Comunistas, si tú mentiste que participaste en actos de repudio y después se descubre que lo hiciste, eso te puede, te quita la habilidad de poder vivir en los Estados Unidos legalmente, te quita la oportunidad de legalizarte de obtener esta ciudadanía y eso lo pueden descubrir en cualquier momento de un proceso y te pueden quitar la nacionalidad americana. En el pasado reciente hubo un oficial, ha habido varios oficiales de Fuerzas Armadas Centroamericanas que después que vivieron en los Estados Unidos, después que tuvieron residencia en ciudadanía americana, la perdieron porque se descubrió las mentiras que habían dicho o porque participaron en actos de persecución en sus países. Hubo un señor que murió antes de su juicio final pero que lo pusieron en un juicio para quitar la nacionalidad americana y deportarlo de los Estados Unidos porque mintió de su participación en el Partido Comunista en Cuba y mintió de su participación en persecuciones en el caso de él en hospitales psiquiátricos en Cuba. A través del proyecto nuestro descubrimos un coronel que vivía a cuatro cuadras aquí, no muy dejo de aquí, que fue coronel en Cuba, fue miembro del Ministerio del Interior, jefe de prisiones en Cuba y a través del proyecto fue identificado en el caso de él emigración en prisión una investigación sobre él y su señora y ha habido otras personas que también se le han mandado información de ello a autoridades locales de los Estados Unidos. No tiene que ser un buzón de cacería de bruja o de acusar a un vecino porque tampoco queremos entrar en eso pero sí tiene que haber una forma de respaldar a los disidentes que están dentro de Cuba que tienen el valor como las damas de Blanca a salir los domingos a protestar y son golpeadas y atacadas como José Daniel que tiene que su grupo en Cuba trata de crear espacios internos y que lo que encuentran son palos y son maltratos y son ataques uno de ellos tiene que tener unas personas que los protejan nosotros no podemos llegar a Cuba y apuntar los palos ni quitarle que los ataquen pero sí podemos usar la fotografía y las imágenes de las personas que los atacan y hacerlas públicas tenemos personas desde artistas gráficos a personas que manejan las redes sociales que están dispuestos disponibles que lo han hecho en el pasado de publicar las imágenes y publicar lo que ocurre eso es parte de lo que queremos hacer publicarlo darle la luz del sol y si podemos identificar las personas por nombre apellido a donde viven y si llegan a los Estados Unidos a identificarse las autoridades también lo haremos estamos dispuestos y hemos cooperado en el pasado con el SPI con el Departamento Ciudad Nacional con grupos internos de los Estados Unidos que están preocupados por este tipo de acción y francamente no voy a perder muchos sueños si tenemos el nombre y los apellidos de las personas que tratan de emigrar a los Estados Unidos se descubren y se hacen conocer hace más de una década en un juicio de asilo político el señor que yo representaba que fue abusado en Cuba que fue abogado trató de ayudar con los disidentes mientras él trabajaba en el Winn-Dixie aquí en Coraway y la 18 guardando los paquetes que las personas compraban el señor que estaba comprando y que le estaban paquetando su comida había sido un teniente del DTI y lo había abusado él en Cuba él había llegado por el por balsa en la crisis del 95 y ya era residente él tuvo la habilidad de tomar su nombre pero vamos a testificar en el juicio de asilo la jueza le dio asilo a mi cliente pero también pidió que se investigara este teniente de cómo fue que él ya era residente americano y si él había mentido en su aplicación para la residencia yo no sé por qué fue a testificar a veces las personas creen que se han limpiado y que tienen muchos problemas pero creo que yo nunca vi una persona moverse más rápido del banco de testigos a un elevador y perderse de la corte de migración en mi vida se fue volado yo no sé dónde vive él hoy no sé si lo pudieron localizar pero me imagino que desde ese día él tuvo cierta preocupación que no tuvo anteriormente y el señor que yo representé tuvo menos preocupación y un poquitico mejor sentimiento de que saber que una persona que lo abusó a él no iba a tener una vida gloriosa en los Estados Unidos es parte de eso suena un poquitico como venganza pero no es venganza es protección si usted fue abusador y usted cruza la frontera y usted llega a los Estados Unidos y usted cree que se va a olvidar lo que usted hizo en el pasado no va a ocurrir necesariamente no va a ocurrir y si usted fue abusador cruza la frontera lo admite se presenta a un tribunal chances son que puede tener una buena oportunidad yo he representado oficiales del Ministerio del Interior oficiales de las Fuerzas Armadas Cubanas en juicio de asilo y tuve un juez de sentencia polaca que posiblemente dio la mejor decisión que yo he escuchado en años que le otorgó asilo a mi clienta pero con otorgarle asilo a ella que fue oficial del Ministerio del Interior le dijo que que suerte ella tenía de haber entrado a un país de leyes donde hasta personas como ella que por lo menos aceptaban responsabilidad y explicaban lo que había ocurrido tenían la oportunidad de que se le otorgara cierta protección y de quedarse y vivir en este país y eso es la verdad si uno dice la verdad chances son que va a haber alguna forma que se puede crear y legalizar pero si uno dice una mentira y fue un opresor fue un abusador y se le reconoce y se le descubre la mentira que ha dicho en las aplicaciones de residencia o de ciudadanía o de visa nunca caduca y parte de este proyecto es mandar ese mensaje a las personas que salen los domingos a acosar y abusar a las damas de blanco las personas que van a lo que hace José Daniel y los atacan que si las imágenes de ellos y los nombres de ellos son identificados nunca van a caducar y si quieren llegar a los Estados Unidos si quieren legalizar aquí y si se les descubre va a haber consecuencias para ellos también así que ser abusador en Cuba ser represorio en Cuba puede tener consecuencias si llegan a los Estados Unidos eso es parte de lo que queremos hacer con el proyecto y estoy muy contento que la fundación nos ha ayudado porque parte de las necesidades más fuertes nuestras en el pasado eran los recursos y la habilidad de poder mantener el proyecto activo en realidad eran cuatro abogados con los recursos limitados nuestros trabajándolo con la ayuda de algunos artistas y amigos en el internet si podemos trabajar de esta forma mucho más fuerte ahora y si podemos trabajar a través de la fundación con los grupos disidentes en Cuba pues nos alegra estamos dispuestos a cooperar la función nuestra siempre ha sido cooperar y trabajar de una forma colectiva con todas las personas de buenas intenciones en el exilio y es lo que continuaremos haciendo yo no sé si José Daniel o Iván quieren decir algo en cuanto a la perspectiva desde Cuba de que utilidad ustedes le ven a este proyecto pueden pasar para acá si quieren vengan para acá vengan para acá muchas gracias por invitarme a la fundación nacional la fundación por los derechos humanos en Cuba y mi nombre es Iván Hernández Carrillo soy sindicalista independiente pertenezco a la confederación de trabajadores independientes de Cuba vivo en Cuba soy del grupo de los 75 de la primavera negra por supuesto que estamos muy contentos con este proyecto que comienza hoy acá en la fundación por los derechos humanos en Cuba y sabemos que acciones como esta no se trata de una cacería de brujas ni tratar de venganzas políticas contra nadie en particular sencillamente que las víctimas necesitan protección en estos momentos las víctimas somos nosotros José Daniel que vive en Cuba igual que yo que vivimos en Cuba las armas de blanco y otros que no están acá somos las víctimas y necesitamos protección la protección que al menos recibimos es esta que los represores sepan conozcan que sus adicciones no van a quedar impunes y que el mundo está mirando hacia ello no conocemos exactamente cómo va a funcionar o sea me imagino que en las redes sociales nosotros vamos a tener la manera la manera de contactar directamente con ellos y hacerle llegar toda la información acerca de los represores y de las personas que asisten a estos actos de repudio donde somos en la gran mayoría golpeados y vejados y de alguna manera esto rebotará en Cuba y llegar y llegará a manos de estas personas de estos represores que conocerán que el mundo está atento de sus acciones por supuesto que nuestros colegas allá en Cuba nuestros hermanos en Cuba estarán también muy contentos cuando conozcan que estas acciones van a comenzar a tener ya yo creo que ya estar en función y que la situación para nosotros va a ser un poquito de más tranquilidad porque por lo menos al menos sabremos que no estamos solos y que se piensa en o sea estamos protegidos al menos por la opinión pública no se me puede quedar un micrófono yo lo sé yo lo sé sí buenos días como decía Iván o primero me presento o sea Daniel Farrar García Coordinador General de la Unión Patriótica de Cuba un pacu por sus siglas también agradecer a la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y a la prensa sin la cual ninguna obra humana camina como debe porque estén hoy acá los primeros por invitarme y a ustedes por estar cuando escuchaba a Juan Antonio y luego al doctor Allen me recordaba de una película una película que se titula Hotel Rubán cuando las matanzas en Ruanda cuando los problemas entre Utus y Tucci las matanzas de Tucci hay una escena en la película en que un general le está pidiendo más y más dinero al protagonista creo que de nombre o de apellido Rousse Saballina y a este hombre que es gerente de un hotel belga ubicado ahí en la capital de Ruanda no tiene dinero que darle para proteger a los refugiados Tucci que tiene dentro del hotel y el general le dice pues si no hay más nada algo así no voy a tratar de parafrasear lo que él dice entonces no puedo proteger tus cucarachas y Rousse Saballina le dice general y esos norteamericanos son tremendos quién sabe y ahora mismo tienen uno de esos satélites precisamente sobre nosotros y ubicándolo a usted con este tipo de comportamiento algo así y el hombre inmediatamente cambia así de parecerlo y le dice no no pero para eso estás tú para defenderme yo te vengo ayudando yo te vengo ayudando ¿por qué digo esto? esto este proyecto en que el doctor Allen y su equipo vienen trabajando que ahora la Fundación para los Derechos Humanos comienza también para darle nuevos bríos nuevas energías también lo hemos estado haciendo en Cuba algunos de manera local de manera muy limitada lo hemos estado haciendo en la Unión Patriótica de Cuba pero sé por ejemplo que Ángel Moya el esposo de Berta Soler viene hace mucho tiempo también identificando a estos individuos pero lo ha hecho también estado de SAT y lo hacen otros y esto es muy importante como bien han dicho otros sin duda no es una cuestión de venganza no es una cuestión de querer ajustar cuenta por el simple deseo de castigar a alguien no es una cuestión sobre todo de justicia y quienes conocen la naturaleza humana saben que cuando no se premia el bien y se castiga el mal las cosas no van por buen camino por eso todas las sociedades civilizadas tienen leyes leyes que se dan sus pueblos sus ciudadanos sus legisladores para combatir lo mal hecho y de una u otra manera premiar lo que se hace bien en la práctica hemos visto en Cuba muchísimas veces como un represor cambia de actitud cuando sabe que lo que está haciendo que lo que está protagonizando es conocido en otras partes y que tarde o temprano eso puede implicar algún tipo de castigo ya sea legal ya sea moral no siempre el castigo puede ser legal pero el castigo moral funciona funciona por ejemplo cuando hemos estado debatiendo con un oficial de la policía política y usando acontecimientos ocurridos a lo largo y ancho del planeta y a lo largo de la historia de la humanidad le demuestra que lo que él está haciendo está mal es un delito y que en un momento dado puede enfrentar un castigo por eso recuerdo un capitán en Pinal del Río en 2003 diciendo yo nunca te he golpeado yo espero que tú tengas presente llegado el momento que yo nunca te he golpeado lo miré y le dije y a otros no me respondió a mí no me lo había hecho quizás porque como éramos el grupo de los 75 y que había un poco más de cuidado y no quiere decir eso que no nos reprimiesen pero había un poco más de cuidado porque teníamos más prensa pero habían otros muchos presos políticos que no tenían es decir se le conocía mucho menos que a nosotros y a esos sí lo reprimían constantemente y eso es porque es parte de la naturaleza humana la víctima que no tiene ninguna protección se convierte siempre en blanco más fácil para el opresor y este tipo de proyectos están necesarios precisamente por eso porque hace que o busca que ninguna víctima se convierta en blanco fácil para el represor anécdotas hay muchas pero ya Tony me dijo no debíamos extendernos anécdotas hay muchas de lo bien que funcionan estas cosas pero creo que no solamente debe ser o debe encaminarse para llamar la atención sobre lo que hace el represor violento por poner uno entre tantos ejemplos están los jueces los jueces que son miembros del partido comunista y sancionan sabiendo que están cometiendo una injusticia a un año a 5 a 20 a un opositor pacífico y lo hacen con una tranquilidad tremenda porque dicen esto no va a repercutir nunca en mi contra y ese mismo juez en muchas ocasiones tiene familiares en los Estados Unidos que le envían recursos que le envían dinero porque su salario como juez no le permite alimentarse debidamente a él y a su familia y no solamente eso te lo encuentras a menudo buscando cómo salir a los Estados Unidos o ir a otra parte del mundo libre y deben ser también denunciados debemos buscar imágenes debemos buscar fotografías y señalarlo también es decir no solamente al represor directo sino al que forma parte del aparato represor y que de una u otra manera está produciendo injusticias arbitrariedades y convirtiendo en víctimas a personas de bien que lo único que buscan es que se respeten los derechos y libertades fundamentales de todos los cubanos para que precisamente esas personas no deban o no tengan que buscarse el sustento diario violando los derechos de otros individuos gracias vamos a darle una pequeña explicación del sitio que hemos creado me dio mi comito a ver lo que yo indico es importante porque parte de la información de esto depende de la cooperación que tengamos de los los cubanos que están en el escenario en cubo sufriendo esto y con la colaboración de ellos que podemos recopilar la información bien hemos creado un sitio que se llama represores cubanos punto com eso es terrible eso es terrible eso es terrible eso es increíble me mandó dar una palicia a la banda una vez tenemos aquí a uno de los que ama a José Daniel los dos son dos los campeones son dos este es uno de los peores de los peores represores que hay en la zona oriental este es uno de los peores este se llama Suárez Pagán este le dicen Camilo es uno de los peores represores en Ciudad Habana con la sección 21 y esta es una señora que quiso emular a la película de Jodie Foster y le mordió la oreja a una a una dama de blanco casi le arrancó un pedazo de la oreja a una dama de blanco no sé por qué le dio ese estímulo caníbal en quienes somos nosotros explicamos más o menos las cosas que le hemos dicho decimos cuál es nuestra visión que es detener la violencia política y así contribuir a facilitar la convivencia en la Cuba futura o sea al final esto como se dijo repetidamente no es una cacería de brujas para mantener los odios es que si nosotros logramos que la gente hoy nos reprima hoy no se sume a eso mañana la reconciliación es mucho más fácil mañana la convivencia va a ser mucho más fácil y bueno ahí explicamos los objetivos de la no voy a entrar en leerles eso no tiene sentido ustedes tienen eso pasa la denuncia aquí le pedimos a la gente que vea esta foto que entienda que cosa la violencia le ponemos la definición que da la convención el artículo 1 lo que es la tortura para que todo el mundo lo comprenda y después ponemos una serie de fotos de personas que han sido heredidas esta es la señora dama de blanco a la que le arrancaron el pedazo de oreja y estos son que la empaco son distintos materiales de video que ellos tienen y que nos han facilitado vea el siguiente el primero llega mañana si lo dejan salir si se interesa en entrevistarlo lo han golpeado muchísimas veces el primero que sale con el rostro la siguiente esta es la planilla que nosotros le damos a la gente aquí le explicamos que esta planilla por supuesto en primer lugar es para las víctimas pero como bien dice aquí pero no es solo para ellas o sea es también una herramienta para que cualquier cubano sean cuales sean sus ideas incluso si perteneció o pertenece a los cuerpos represivos puedan denunciar hoy a quienes ordenan coordinan o ejercen la violencia contra otros ciudadanos pueden tomar distancia desde ahora de aquello que pueda avergonzarlos mañana y entonces se da una explicación aquí aquí ponemos la explicación de que toda denuncia que nosotros recibamos no quiere decir que automáticamente la avalamos la vamos a investigar con un grupo de especialistas independientes si confirmamos su validez hasta donde nos es posible hacer eso entonces ese expediente ese represor va a pasar a una base de datos que la vamos a tener offline para evitar ataques de hacking entre otras cosas y esa base de datos si la vamos a compartir con agencias de gobierno con especialistas de derechos humanos con cuerpos especializados como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del Consejo los relatores contra la tortura ese tipo de instancias y entonces decimos que aquellos que de pronto se ven afectados porque van a pedir una visa y le dicen no pero mire usted aparece usted dice que no pertenece aquí en la planilla dice que usted no pertenece a una brigada paramilitar pero es que las brigadas son rápidas son brigadas paramilitares están organizadas coordinadas y dirigen las operaciones personas del Departamento de Seguridad del Estado y usted aparece aquí en una foto porque le tomamos la foto para la visa y la hemos tirado contra una foto de archivo aquí tenemos una base de datos y usted aparece como parte de una brigada de acción rápida entonces explíqueme eso antes de tocarle la visa si esa persona se sienta afectada por eso no está totalmente como están hoy en día los disidentes puede acudir a nosotros explicar su caso y nosotros vamos a atender el caso y si hay que hacer una rectificación la hacemos nosotros de nuevo no estamos en el propósito de perjudicar a nadie por sus ideas o porque simplemente tenía una afiliación al Partido Comunista ese no es nuestro problema nuestro problema que es un problema universal es que no permitimos la violencia impune contra Ciudadanos Pacíficos entonces aquí viene una planilla para que lo puedan llenar los que quieran contribuir al proyecto que bueno se pide esto es una planilla dense cuenta no es una planilla en que no todos los gastos los vamos a poder obtener simultáneamente pero le vamos llenando el expediente a las personas a medida en que vamos recibiendo información nombre ha perdido el represor seudónimo dirección personal que bueno sería que en el barrio donde vive un represor los vecinos supieran lo que hace ese hombre y pudieran ejercerse una presión social sobre esa persona institución si es el Departamento de Seguridad del Estado la PNR la FARC o una habilidad de acción rápida que le ponemos aquí entre paréntesis paramilitar para que vayan cobrando conciencia de en lo que están metidos la sede o centro laboral si se conoce el grado militar o cargo que tenga la descripción de los hechos que fue lo que ocurrió de que se le que se le atribuye si existe documentación médica por el parte del afectado o sea como en el caso de la señora esa que le arrancaron parte de la oreja fotos, videos anexar en el email la documentación gráfica que haya y testimonios de testigos quienes pueden ser testigos que dan fe de lo que la acusación o el denunciante está diciendo esta planilla la pueden mandar a represorescubanos gmail.com si esto son esta es una sección de cuestiones de tipo general primero tenemos aquí una galería de la infamia que son fotos fotos de la represión etcétera eso no quiere decir que estas personas que están aquí las estamos procesando quiere decir simplemente para una persona que no es ni cubana que entra al sitio que vea de que estamos hablando vea la parte de los documentos aquí hay una explicación de como opera la maquinaria represiva cubana el nombre por cierto lo tomamos de un excelente informe de Human Rights Watch del año 99 que es lo más completo por lo menos que yo he leído sobre como opera en el estado totalitario cubano el conjunto de las leyes y recursos institucionales para aplastar los derechos de los ciudadanos ese documento está puesto aquí en pdf para el que lo quiera ver hay una introducción hay una la última investigación del archivo Cuba aquí pondremos otra pero hay una reciente que se hizo que es una actualización de todos los sucedidos desde el 59 hasta el 31 de diciembre del 2015 hecho por la la institución de archivo Cuba hay un libro mío no es por no es por promover mi literatura no eso lo estoy poniendo gratis para que la gente lo pueda leer en pdf que es sobre el tema del asesinato de la reputación es un tema generalmente poco tocado pero del que mucha gente es víctima o sea cuando usted controla todo el aparato de información todo el aparato cultural puede desacreditar a una persona en un 2x3 o sea si usted yo empiezo el libro diciendo cuando usted entra de pronto a su cuenta bancaria y ve que le han gastado todo el dinero de la cuenta y que alguien le ha robado su identidad es una situación horrible una situación en que usted está inerme una situación en que usted no sabe qué va a hacer bueno imagínese que a usted le roben la vida que la vida suya usted no la reconozca en la historia que le han inventado y que de pronto todo el mundo piense que la historia verdadera suya su vida es esa historia de mentira que están distribuyendo por libro película documentales informaciones por los medios de comunicación y no la que usted conoce la que usted tuvo toda su vida es eso que alguien dijo en Cuba que no sé quién sería pero es una frase genial nadie sabe el futuro nadie tiene asegurado su futuro nadie tiene asegurado su pasado perdón el pasado de cada cual está a merced de cómo usted se comporta si usted es un héroe de la república pero de pronto no está muy bien parado por alguna cuestión con el estatus cubo usted puede ser despojado de toda su historia no ya del galardón de héroes de la república sino de la historia entera de todo lo que usted hizo en cuestión de segundos el libro para el que lo desee leer está ahí gratis también esto es un documental que quizás muchos conozcan que hizo Estado de Sats que es la historia de los actos de repudio en Cuba y está muy bien documentada y esto es del Instituto de la Memoria Histórica que son sobre todo en la etapa de los años 60 70 las torturas que se aplicaban en Cuba pero que están muy bien hechas porque tienen esas declaraciones de Fidel ya de los años 80 90 diciendo aquí nunca se ha torturado a nadie aquí nunca ha habido un desaparecido aquí todo el mundo es juzgado según la ley vamos al siguiente este es un proyecto que tiene su propio perfil pero está conectado con este proyecto de represor el proyecto es lograr llegar a establecer en Cuba un sistema penitenciario humano que queremos decir con eso cuando usted incluso comete un delito común no ya digamos los miles de personas que están en prisión por supuestos delitos que no constituyen delitos en ninguna parte o por peligrosidad o sea usted no ha cometido ningún delito pero a alguien se le ocurrió que cualquier día va y lo comete y preventivamente lo pone en prisión supongamos que usted de verdad cometió un delito y a usted lo mandaron a un tribunal y el tribunal lo sentenció a cinco años de privación de libertad bien la sentencia que tiene que cumplir el sistema de cárceles es privarle a usted de uno de sus derechos humanos la libertad de movimiento esa es la sentencia no es una patente de corso para que el director de prisiones los custodios hagan con su vida lo que a ellos les dé la gana no es una patente de corso para que le quiten la comida le quiten las medicinas le quiten las visitas le quiten la visita al patio lo protejan en prisión sin embargo todo ese conjunto de situaciones que se le presentan a los presos sean políticos o comunes son violaciones flagrantes de la sentencia legal que han dado más de los de los estándares universales que hay de Naciones Unidas para el trato en prisión entonces nosotros queremos llamar la atención sobre esta situación también y queremos también detectar quienes son los represores en prisión porque ¿qué sucede? se ejerce una represión el domingo contra un grupo de damas de blanco y como eso es en la calle hay cámaras y eso se registran quienes están participando en esa represión pero el que está dando golpes allá adentro en el combinado del este en Arica en Kilo 8 etcétera ese no lo ve nadie porque no tenemos cámaras ahí entonces tenemos que tener un sistema y eso es lo que estamos trabajando para poder detectar también con las planillas quienes son esas personas que dentro de la prisión también ejercen ese tipo de violaciones de derechos humanos y quienes son los directoras de prisión que autorizan permiten toleran todo ese tipo de situaciones dentro de las prisiones entonces bueno por último está el contacto que es el mismo el mismo de email esto es un una un website que vamos a ir perfeccionando esto no quiere decir que esto está en su forma definitiva vamos a hacerlo más amigable vamos a tratar de que la la planilla en pdf esté en otro formato para hacerlo más amigable para las personas en Cuba que no tienen acceso a internet o que no tienen los recursos para trabajar con un pdf pero esa esa es la idea y esto es lo que va a respaldar lo que estamos haciendo y estamos en contacto con organizaciones en Cuba que vienen como dijo José Daniel vienen recogiendo hace tiempo estos materiales y pidiéndoles que nos los hagan llegar y que los continúen recogiendo de forma sistemática para poderlos organizar procesar y avalar en unos casos esa es la explicación ahora estamos abiertos a preguntas y respuestas Juan Antonio usted comentaba que la base de datos va a ser offline pero las fotos los videos el website es público la protección de la base de datos de cuáles son los expedientes que están siendo procesados y cuáles son los que están certificados etcétera eso va a estar offline el proyecto como tal tiene un nombre específico convencionalmente le estamos llamando represores cubanos pero es un nombre convencional si ustedes tienen uno mejor nosotros estamos abiertos siempre estamos abiertos para mejores nombres mejores formas de mercadeo para el proyecto esto es a Tony le gusta recordarnos todo el tiempo como es que tú dices this is a wee company o sea aquí todos todos y cuando digo todos no digo todo lo que trabajamos aquí sino todos los que les interesa este tema todos los que se sienten motivados por este tema tienen las puertas abiertas para sugerir lo que ustedes estimen que puede mejorar contribuir a ser más efectivo este proyecto este y cualquier van a ser acusaciones anónimas a nivel original la acusación puede ser anónima y después se corrobora si se están corroboradas están respaldadas por hechos y las personas están presentes en los Estados Unidos todo cambia acuérdate que estamos recogiendo testimonios y los testimonios son también de personas que tienen que dar su testimonio y poner su nombre esta base de datos va a estar también en la oficina de intereses de Estados Unidos esto va a estar available a cualquier gobierno que se interese por él no voy a ir más allá de eso pero es público si tenemos un desierto en Cuba que nos dice este señor que me dio golpes a mí va a ir a la embajada americana a buscar su visa de turismo tú puedes asegurarte que si tenemos la información fuerte de esa persona se envía a la oficina de intereses de los Estados Unidos si tenemos una persona como el cliente mío que identificó a quien lo abusó de los Estados Unidos que está aquí viviendo y que fue quien lo abusó a él y quien lo detuvo a él y quien lo golpeó a él y tenemos esa información que es corroborada se la podemos hacer llegar a ICE enseguida y la idea es mandar un mensaje de que las personas que tienen el valor de atacar a disidentes en Cuba que tienen el valor de asaltar a damas que están marchando las personas que tienen el valor de participar en actos de repudio contra personas que están indefensas en Cuba pueden tener repercusiones si después como se Daniel dijo el juez quiere venir a vivir en los Estados Unidos la sentencia que él emitió en Cuba castigando a disidentes injustamente cuando llega a los Estados Unidos esa sentencia que él emitió va a tener repercusiones en la vida de él en los Estados Unidos y es un mensaje de que si usted va a ser abusador va a tener consecuencias por lo menos si viene a los Estados Unidos y puede tener consecuencias en un futuro en Cuba para mí algo que tuvo que es un modelo para seguir fue el proyecto que hubo en Sudáfrica después que el apartheid acabó y el proyecto que hubo con Alemania oriental después que se reunificaron las Alemanias esos dos países hicieron una hicieron un modelo de reunificarse de una forma en que los maltratos no necesariamente fueron olvidados o castigados pero fueron reconocidos aceptados y en los países estos han podido crecer especialmente en Alemania y han avanzado hacia el futuro y para mí los dos serían buenos modelos para seguir en una Cuba del futuro cuando usted va a poder de corroborar ¿cuál es el tipo de investigación que ustedes van a llevar a cabo? o sea para que ya la persona esté en esa base de datos bueno nosotros queremos en primer lugar no trabajar solamente al nivel nuestro queremos captar para que colaboren con este proyecto personas que tengan experiencia en este tipo de cuestiones a las que ya nosotros le filtremos una cantidad de información y solamente le llevemos unos pocos casos de manera de no estarla presionando en su tiempo libre para estas cosas pero un poco retomando la pregunta una de las razones por las cuales queremos que la base de datos esté offline es para proteger fuentes o sea no es solamente un problema de no no inflar digamos la situación que podamos tener sino también sobre todo si nosotros queremos que las personas contribuyan a la base de datos personas que no están ya quemadas que les da igual porque son las víctimas mismas son los disidentes o los opositores sino como un caso que mencionábamos antes digamos que alguien de los propios cuerpos represivos se siente moralmente en una situación incómoda viendo las cosas que están sucediendo y quiere contribuir bueno esa persona va a tener dos vías o se busca alguien a la que le pasa la información y asume la responsabilidad o la hace llegar con su nombre pero en la seguridad de que eso va a una base de datos protegidas no podemos poner eso en público porque si no estaríamos minando la posibilidad de éxito que es precisamente ir más allá de las víctimas o sea que esto no sea un buzón de víctimas que esto es un buzón para los cubanos pero también la información tiene que ser creíble y posible mira la información del coronel que nos mandaron a nosotros con esa información tenía el nombre del completo el tiempo que ejerció como coronel los lugares que le ejerció como coronel las responsabilidades que él tenía el nombre de la esposa el grado oficial de la esposa la responsabilidad que ella tenía y ahora el ejerció del poder eso te da una cierta certeza que la información es correcta si o sea Daniel tiene el juez que ha emitido sentencias de castigo al incidente tenemos la sentencia que le emitió la firma que le emitió si tenemos la fotografía de las dos policías que arrastraron a la dama de blanco por la calle y la que le murió la oreja o la que la golpeó tenemos las fotografías de ellos y si son identificadas por los vecinos de ellos eso es evidencia pero si tú mandas una nota que es Juan Antonio que vive en el vedado número 6 es un represor que golpeó a mi tía dos veces ¿a dónde está la evidencia? ¿a dónde está cómo ocurrió? ¿en qué fechas? los detalles la fuerza de cada denuncia está en los detalles y está en la posibilidad de los hechos y está cómo se puede respaldar y por eso que las fotografías los videos las cámaras son la evidencia más fuerte los nombres completos y tiempo de servicio es la información más completa la sentencia de un juez firmada por ese juez son las evidencias más fuertes la información está disponible el mensaje también está claro que si va a haber un acto de repudio frente a la casa de Rodiles en La Habana y van a venir a tirarle piedra y a fotografiar a las personas tirando piedra es un acto de repudio si una maestra saca a sus 20 estudiantes para que vayan cerca a la casa de José Daniel a gritarle insultos bueno los niños no son responsables de las acciones pero esa maestra es responsable de esas acciones el nombre de esa maestra el colegio donde está los niños que sacó a la calle eso demuestra lo que está ocurriendo otra vez es enviar un mensaje que cuando ellos están en Cuba yo estoy en Miami yo estoy relativamente cómodo en mi casa en Miami cuando ellos están en Cuba y no tienen esa comodidad relativa yo no puedo ir a ayudarlos a ellos en La Habana pero si puedo ayudar a publicar la fotografía que le tiró la piedra a la Habana de la maestra que llevó a los niños a gritarle insultos a la Habana y si podemos publicarlo hasta cierto punto le estamos dando un respaldo a las actividades de ellos también estamos mandando un mensaje que no están solos le estamos mandando un mensaje a aquellas personas que están empolocadas en ese tipo de acción que puede haber un castigo pero ahora mismo en Ecuador han salido personas que han sido identificadas como oficiales del Ministerio del Interior ha habido personas que se han identificado como miembros del gobierno cubano en otras capacidades bueno si ellos llegan a los Estados Unidos va a haber consecuencias para ellos especialmente si están mintiendo en las aplicaciones y como ellos puede haber otras personas que ya entraron a los Estados Unidos que fueron abusadores que tomaron parte en acciones contra disidentes en Cuba o que fueron jueces y que no han dicho la verdad o que fueron miembros de los cuerpos de seguridad y no han dicho la verdad hay acciones que se pueden tomar contra ellos internamente igual que en la embajada yo sé que en Cuba le han negado visas de disidente y aquí se han mandado cartas a la embajada para que la consideren y le han dado la visa a la persona igual si tenemos información de personas que van a buscar visas que fueron oficiales o que fueron represores esa información también se puede mandar y ya la embajada toma su decisión si le dan o no le dan una visa si lo investigan o no lo investigan y si llegan aquí pues también puede se puede revisar o sea la idea es tener un sistema o por lo menos una forma a donde a través de de las redes sociales exista algún tipo de método de protección de comunicación y de información al público hay una hay un si ustedes recuerdan en la historia del desarrollo de las organizaciones de derechos humanos que sobre todo tuvieron un desarrollo bastante grande a partir de los 70 el arma única que tenían las organizaciones de derechos humanos era name and shame nombre a la gente y avergüence pero en los 90 se produjo un fenómeno internacional nuevo la justicia se transnacionalizó se crearon ¿cómo se llama esto? cortes internacionales para ver este tipo de violaciones de derechos humanos crímenes de guerra etc y ahora es posible erradicarle un juicio si un ciudadano por ejemplo inglés fue víctima de la dictadura de Pinochet pueden capturar a Pinochet en el aeropuerto y se busca un problema cuando cuando trató de hacer eso ya murió pero en el momento en que trató de viajar por Europa impunemente de pronto se llevó la sorpresa de que la justicia en el mundo había cambiado que se había transnacionalizado y que cualquier ciudadano le podía poner en cualquier lugar donde actuara la Interpol una causa y que la Interpol lo buscara en cualquier lugar donde ella actúa lo detuviera y lo mandara al lugar donde podía ser juzgado ¿y a qué ocurrió? esto es un fenómeno nuevo esto es un fenómeno relativamente nuevo de hace apenas unos 20 años 15 años etc y esto ya va más allá para las organizaciones de derechos humanos que es simple name and shame ahora es posible complicarle la vida a la gente que cometa crímenes de guerra a la gente que cometa atrocidades que cometa abusos etc y eso está integrado como decía Willy y aquí en Miami hay fiscales en emigración que ese es el trabajo que hace ha habido oficiales pero también ha habido soldados en las guerras de Centroamérica que fueron identificados en la mayoría fueron frente a tribunales de migración y la mayoría fueron deportados a sus países ha habido personas que estuvieron involucradas con el gobierno de Fujimori en Perú que fueron identificados y que fueron deportados a los Estados Unidos así que ya existe un procedimiento en que hay fiscales de migración y hay fiscales federales que parte de la tarea de ellos es hacer este tipo de trabajo y están basados los fiscales especiales que en los años 60 se involucraron en identificar de neutralizar y deportar a miembros de 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 los nazis en Alemania en Polonia en los países ocupados de la nación mundial así que el sistema existe y en los Estados Unidos existe así que hasta cierto punto es darle un poquitico más de diente al tema de los cubanos porque con el tema de los cubanos ha sido más limitado parte de lo que miramos hacer la cooperación nuestra es darle un poquitico más de diente a este tipo de actividad también cooperar más de cerca con los grupos internos en Cuba que son al final del día si ellos no nos mandan la información no podemos trabajar así que parte de la responsabilidad están las personas que ya están en Cuba que están trabajando dentro de Cuba y que pueden enviarnos esta información pero al final del día lo importante aquí es disminuir la violencia contra los oficinos y para eso se hace pues el esfuerzo de recoger toda la información y toda esta clase para que los cubanos de Cuba puedan espalzarse puedan demandar sus derechos sin miedo a una represión y a una violencia bueno muchas gracias muchas gracias por venir gracias gracias Gracias.